hola hola cómo estás bueno pues en este vídeo te voy a compartir que duyas usé para realizar los solanes de este bonito pastel usé estos aros que son cortadores los usé para marcar primero los holanes usé tres tamaños diferentes porque fueron medida los pasteles fueron medida 12 pulgadas 10 pulgadas 7 pulgadas 9 pulgadas y 6 pulgadas entonces estuve usando grandes y pequeños aquí voy a usar la duya 104 de wilton que es con la que hacemos pétalos o rosas y solamente muevo un poquito mi mano como para ondear un poquito el holán repito es la duya 104 de wilton en la parte de abajo también le puse un holán así haciendo pequeños movimientos y listo ahora voy a usar la duya número 18 de wilton que es una estrellita y voy a estar haciendo como un zig zag que empieza en pequeño y al centro agrando un poquito y termino en pequeño espero me entiendas o sea empiezas en pequeño vas agrandando el zig zag y luego vuelves a hacerlo pequeño que nomás en el centro se vea que es un poquito más amplio y repito es la duya número 18 y también con esta número 18 le hice el borde de arriba ahora con la duya número 3 voy a hacer un hilito que atraviesa en medio del zig zag al último a decidí ponerle dos dos solanes con la número 3 ahora voy a usar la duya número 32 de wilton que es de estrella para hacerle una gota de abajo hacia arriba en medio del holán ahora voy a usar la duya número la número 21 también de wilton todas las duyas fueron de wilton y casi la mayoría pues fueron estrellas y así quedó ahora voy a usar la número 5 que es de punto liso y voy a usar nomás como tres gotitas aquí en una más larguita la del centro más larguita y dos a los lados y al final solamente le puse tres perlitas entre en medio de cada ola en medio pues en los solanes pero hasta abajo tres perlitas una una grande y dos pequeñitas a los lados y así quedó este pastel espero te sirva este vídeo y pues me le regales un like un corazoncito un comentario cualquier duda aquí estaré viendo nos vemos en un próximo vídeo bye